Tenemos ya confirmadas las fechas, los días, los horarios en los que se va a disputar la ronda de play-in. Hay que recordar que hace unos minutos, Alan Calleja, director de fútbol de Pachuca, nos decía que buscaban cambiar su partido, pero no lo iban a conseguir. Será a las 21.15 horas el día jueves el partido entre Pachuca y Pumas y a las 19 horas, previamente, se jugará el partido entre Necaxa y Querétaro. Este entre Pachuca y los Pumas lo podrán disfrutar a través de nuestras pantallas. Así que complicado el calendario, tendrá que jugar Pachuca martes contra América en semifinales de Conjacaf y jueves contra Pumas, play-in rumbo a la fase final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!